¡Ey! ¡Estamos en vivo! ¿Tú estás? Qué gusto verte, caray. Oye, estamos en vivo hoy martes 7 de septiembre. A toda la gente que nos acompaña, bienvenidos a KNewsBandamax. Hoy hay mucha información de la música regional mexicana. Así es, un besote hasta casa y comenzamos. Oye, fíjate que... No, tú dime, tú dime. Ayer Cristian Nodal y Melinda volvieron a hacer tendencia, mi papá, y luego de la incógnita que provocó Cristian Nodal al borrar todas las fotos de su Instagram, todo el mundo tiene su versión de lo que sucedió. Sin embargo, en el aeropuerto fueron interceptados esta Baliz, Vandiola, que es la ex de Cristian Nodal, y su actual pareja, Adriel Favela, quienes les preguntaron qué pensaban sobre lo que estaba pasando entre Melinda y Cristian. ¿Qué crees que pensaban? ¿Qué? Y Baliz comentó que ella cree que no han cortado, aunque puede que haya tenido un mal día o ya no le gustaron sus fotos y por eso las borró. Mientras que Adriel dijo que ha mantenido contacto con Nodal, aunque no sostienen una relación de amistad y que no hay problemas entre ellos. No, claro, lo que no fue en tu año, que no te haga daño. Para finalizar, la pareja mandó sus mejores deseos a Belinda y Nodal y dijo que el amor es bonito y más en este medio, ¿no? Que existe una relación verdadera y duradera también. Así es. Y bueno, cabe destacar que las publicaciones de Nodal en realidad no fueron borradas y solo permanecen ocultas. Actualmente ya podemos ver la foto del Día del Compromiso entre Belinda y el cantante y pues ambos siguen en redes sociales. Así que estas son solo especulaciones, ¿no? Yo creo que por ahí viene, debe haber un sencillo por ahí que va a salir o algo juntos. Seguramente. No creo que hayan terminado. Yo...